En la actualidad es el sector de la Universidad Hebrea, ya que dicha universidad no estaba allí en el año 4029, pero es allí donde visitan y se quedan con su buen amigo Lázaro, al que acababa de levantar de los muertos hace unas semanas. Esa noche, Yahshua es ungido con una libra de nardo y le dice a sus discípulos que reúna a todos los discípulos en la puerta norte de la ciudad a la mañana siguiente. Cuando decimos todos los discípulos, podría haber sido cientos, no solo los doce, sino todos los discípulos que pudiesen reunir procedentes de Galilea, de Nazaret y de todo alrededor, debían decirles que fuesen todos a la puerta norte de la ciudad. Luego le dice a dos de sus discípulos que vayan a buscar un asno, un potro sobre el cual no se haya sentado nadie, y que colocasen su talit sobre él y que preparasen ese borriquito. Luego, esa mañana, cuando el sumo sacerdote regresaba de los rediles de Bethlehem, esa misma mañana, al acercarse a la puerta del lado, totalmente contrario desde Betania, Yahshua cabalga sobre este asno, sobre el lomo de este potro. Entonces, justo al llegar a la puerta, sus discípulos le abren paso, mientras el resto de los sacerdotes están mirando a la dirección totalmente opuesta, viendo descender al sumo sacerdote. Cuando ellos le abren el paso, él cabalga sobre el lomo de este borriquito y sus discípulos, todos a la vez comienzan a aclamar, Entonces, todos estos sacerdotes, a lo largo de toda la línea, comienzan a aclamar, Están haciendo lo que han hecho cada año, y no hay motivo para que no lo hagan ahora. Debido a que han escuchado el clamor de la parte exterior de la puerta, sino que se unen a ellos y a esos miles de sacerdotes por todo el trayecto hasta el monte del templo, Clamando en gran voz, ¡Hosana a las alturas! Justo entonces, cada uno de los cuartos de Jerusalén queda evacuado. Todo el mundo coge sus frondas, agarran sus ramas de cero y salen a toda prisa por el camino, meñándolas. Es como el sonido de un huracán en las calles de la ciudad de Jerusalén. Hay cientos de miles de personas que están chillando con sus fuerzas, ¡Hosana a las alturas! ¡Bendito es que viene el nombre del Señor! Es entonces, cuando aquellos coarín, los sacerdotes, se dan vuelta y ven a Yahshua sobre el lomo del borriquito con sus discípulos, que habían comenzado todo aquello y dijeron, ¡Dile a sus discípulos que se callen! ¡Que dejen de decir eso! A lo que él les respondió, ¡No lo haré! ¡No lo haré! Si es precioso dar una voz a las piedras, las piedras lo clamarán, porque ese es el día en que el ensayo se ha cumplido. Es el día para el cual a veces estará ensayando cada año durante mil años, y ese es el día en el que el Cordero de la Pascua, que nació hace 30 años en los rediles de las ovejas de Belén, ahora hace su entrada triunfal en Jerusalén. Y es preciso conceder el habla a las piedras, ¡Las piedras clamarán! Porque es el día en que se ha cumplido el ensayo. Toda la ciudad estaba llena de alborotada. Nadie puede detenerlo, porque nada va a impedir que se celebre la fiesta del Señor, y los ensayos que se han venido realizando durante mil años. Nada va a impedir que se lleve a cabo. Al ir él por el camino, mientras todos gritan, ¡Osana en las alturas! Se pueden ustedes imaginar, mientras los sacerdotes contemplan y esperan, uno se inclina, mira y dice, ¡Eso no es un Cordero, es un asno! ¡Por ahí viene un asno! ¡Osana en las alturas! ¡Osana en las alturas! ¡Bendito el que viene! Y mira hacia abajo, ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! ¡Es un borriquito! Pero no saben qué está pasando mientras él pasa, cabalgando sobre el lomo de este asno, y ellos siguen gritando, ¡Osana en las alturas! Todo el camino detrás de él se ha llenado. Está abarrotado con cientos de discípulos y toda la gente de la ciudad, que ahora se colocan detrás de él, y todos los sacerdotes que siguen adelante, diciendo, ¡Osana en las alturas! ¡Hasta que él llega hasta el monte del templo! Pero mientras todo esto está pasando, completamente lleno de gente, el sumo sacerdote está fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, con su Cordero atado a una cuerda, y ni siquiera puede entrar a la ciudad. Yahshua asciende al monte del templo, y es allí donde el Cordero de la Pascua debe quedar apostado durante cuatro días. Es por eso que los evangelios han dejado constancia de que, día tras día, los Herodianos, los Fariseos, los Saruseos, los Queraítas, los dirigentes religiosos y los dirigentes civiles, por igual, intentan hallar alguna falta en él. Es algo que hacen durante los cuatro días de inspección del Cordero Pascual. Pero no pueden hallar ningún mal en él. Por fin llega la apuesta del día 13, oscurece, y ha llegado el día de la preparación. Hace varios días que vienen preparándose por la comida de la Pascua, porque es preciso empezar prepararse el día 10 del mes. Esa noche, mientras comen reclinados, el Señor sabe que esta es la última cena que comerá con sus discípulos. Dice que después, después de la cena, él le lavó los pies a sus discípulos. Esta última cena no es la comida pascual. Y voy a demostrarle por qué no es la comida de Pesach, a fin de que puedan entender lo que está pasando aquí. De haber sido la comida de Pesach, hubiera sido un sábado solemne, en el que no se podía realizar trabajo, no se podía lavar los pies después de la comida. De hecho, dice que, fue entonces cuando Yahshua tomó el pan y bendijo a Dios pronunciando la oración que mencionamos antes. Bendito eres tú, oh Señor, nuestro Dios, Rey del Universo, que hace brotar el pan de la tierra. Y él dijo, yo soy el pan de vida. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que lo hagáis en memoria de mí. Y tomó la copa y dijo las mismas palabras de Melquisedec cuando trajo pan y vino a Abraham, que se sintió tan conmovido por lo que Melquisedec había compartido con él que tomó el 10% de todas las ganancias en su vida en una batalla sangrienta por liberar a su sobrino Lot y puso el diezmo en manos de Melquisedec. Eso fue algo que hizo porque lo que Melquisedec compartió con él fue tan conmovedor que a partir de ese momento lo compartió con todos sus descendientes y fue pasado a lo largo de todas las generaciones. De modo que el Mesías, al tomar la copa, dijo Baruch Hatha Adonai Elhenu Melcholam Borei Prihagafin Y luego dijo Esto representa mi nuevo pacto en mi sangre que será derramada para la remisión de los pecados. Tomad mi copa y repartidla entre vosotros. Yo no volveré a beber un sorbo de frutos de la vid hasta que la vid va de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y tomaron y la repartieron entre ellos. Cuando dice que cuando hubo acabado la cena tomó el pan y lo mojó en el caldo y se lo dio a Judas diciéndole Judas, lo que vas a hacer hazlo rápido. Ese es el día de la preparación en el cual todo el pan con levadura debe ser sacado. Todo él tiene que ser eliminado y dio el último pedazo de pan con levadura a Judas que lo tomó en su mano y se marchó con el pan. La levadura había dejado el grupo. Cuando le mandó salir el resto de los discípulos pensaron que había enviado a Judas a comprar algo que necesitarían para la fiesta o para dar algo a los pobres. Pero si se hubiesen limitado a comer la fiesta no hubiese sido posible mandar a nadie a comprar algo pues era el sábado solemne y no hubieran necesitado comprar algo para la fiesta porque acababan de comer. De modo que la última cena no fue la comida de Pascua. Ellos pensaron que debido a que él era el tesorero iba a salir a comprar algo que necesitarían para la comida de la Pascua o para dar algo a los pobres para que tuviesen una buena Pascua. De manera que Judas se fue y vemos que más tarde el señor salió al huerto del Getsemaní donde fue arrestado cuando fue arrestado fue llevado a la casa de Anás el suero del sumo sacerdote y luego a Caifás. Tras un simulacro de juicio allí fue llevado al cuadrante norte como ven ustedes en su mapa en el cuadrante norte del monte del templo. Fue allí donde fue llevado a la sala del juicio de Pilatos muy temprano muy temprano en la mañana y dice que cuando fue llevado a la sala del juicio de Pilatos Pilatos tuvo que salir para averiguar de los dirigentes religiosos de que se le acusaban porque los dirigentes religiosos se negaron a entrar en la sala del juicio debido a que no querían profanarse los líderes religiosos no querían profanarse de modo que pudiesen comer la Pascua ¿se ha comido ya la cena en la Pascua? No porque es el día de la preparación pero a pesar de ello no quieren entrar a la sala del juicio así que Pilatos tiene que salir y averiguar cuáles son las acusaciones luego usted tiene que dar la vuelta y volver de nuevo a la sala del juicio y hablar con el señor con el fin de averiguar cuáles son las respuestas a estas acusaciones y Pilatos salió y dice esto es ridículo todo esto tiene que ver con la Torah y vosotros tenéis envidia o dejáis dominar por la envidia es por eso que hacéis esto y luego hicieron más acusaciones